Y bueno gente, bienvenidos a esto que es un, por así decirlo, no sé, gameplay pseudo-fandoop de Mads of the Dead. Un videojuego, bueno no sé si llamarlo videojuego, pero es una novela visual o tome para celular y creo que está bastante buena. Y quiero dejar algo muy en claro, trataré de ser lo menos, 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 pero menos, 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 menos retrasada para fan-duber a la protagonista. Porque la verdad yo no tengo experiencia como fan-duber y de hecho nunca me he puesto en el interés de practicar para ser una fan-duber. Así que pues bueno, intentaré hacer mi mejor esfuerzo porque a mí por ejemplo me caga mucho que los protagonistas de este juego, La típica youtuber española le haga la voz así de, el otro día quise hacer algo, o sea, le ponen voz de retrasada mental, o sea, sí, yo también tengo voz de retrasada mental, pero mínimo la mía es natural, ¿no? O sea, a mí nadie me está pagando para actuar como retrasada mental, ¿verdad? O sea, ay, la verdad es que no tenemos presupuesto para las voces de, creo que hay un reportero y hay una clienta y hay unos personajes extra. Así que pues bueno, vamos a tener que usar el loquendo, ¿verdad? Ya saben, ¿no? Acá del Illuminado 7 o los gameplays de GTA San Andréa. Yo no lo descargo porque ya lo tengo, juas, juas, juas. Así que bueno, vamos a comenzar con esto. Debo decir que esta vez se ha superado y a sí misma, señorita Odeck, este vestido es perfecto para mi evento de caridad, no sé cómo darte las gracias, querida. Exagera, señora. Es un absoluto placer trabajar con usted, como siempre. Pero me queda también esta tela. Serás la estrella de la noche, estoy segura. Cuando me pregunten quién es mi estilista, me aseguraré de hablarles de ti. Estilista, eres muy amable. Solo soy una sociedad de ventas. Bueno, no por mucho tiempo. Tu amigo, Sam, me ha hablado de tu ascenso. Estoy segura de que pronto oiré hablar de tus logros. Ah, gracias. Oiga, creo que este vestido tan bonito necesita un bolso a juego. Eso es. Dame dinero, dame más dinero. Oh, y una chaqueta hace frío en esta época del año. Así, muerde el sebo. Lo juro por Dios, estoy agotada de interminables paseos en helicóptero y de estar atrapada en viejos castillos todo el fin de semana. Claro, claro. Enrico humillando al pobre, ¿verdad? No mames, o sea, esta güey se siente toda abrumada por viajar en helicóptero. Vale madre. Asiento mientras mi clienta se queja de todo lo que tiene que soportar por el bien de la caridad. Cuando terminamos de elegir todo, me da su tarjeta de crédito y hace una foto con las bolsas. Muy bien, ya puede irse. Disfrute del evento. Gracias, querida. Saluda a Sam de mi parte. En cuanto se va, me abruma pensar en la diferencia entre las dos. Debe ser genial poder ayudar a la gente y poder visitar tantos lugares. Yo también podré algún día. Trabajaré. Trabajaré duro para conseguirlo. Casi se me olvidó tomar esos vestidos de la parte de atrás. La parte de atrás de la tienda es tranquila y está llena de cajas y maniquís. Enciendo la luz, está parpadeando zumbando débilmente. Este lugar me da escalofríos. Voy a buscar esa caja y salgo lo antes posible. Paso por encima de unos torsos de maniquí con cuidado de no golpear ninguna de las cajas peligrosamente apiladas. ¿Dónde ha puesto esa caja? ¿Y qué hace todo esto en el suelo? Un escalofrío me recorre la columna vertebral. La luz parpadea. Una vez más y me doy la vuelta. Tengo la sensación de que me observan. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Genial. Ahora estoy siendo paranoica por nada. Por el rabillo del ojo veo un maniquí que se mueve hacia mí, con los brazos extendidos, como para agarrarme. Le dedico a mi compañero de trabajo una mirada de asesina, pero eso no consigue borrar la sonrisa de satisfacción de su rostro. ¿Qué hago? Ok, este es un tutorial que dice que estoy a punto de tomar mi primera decisión. La respuesta depende de mí. Bueno, en este caso, pues, de ti sí estás jugando. ¿Puedo pedir que se disculpe o actuar con calma? O sea, ya salía bien mamón de que discúlpate por asustarme. O sea, también no hay que ser mamonas. O sea, hay que actuar con calma. Se necesita más que eso para asustarme, Sam. No sé. Yo te he visto bastante asustada. ¿Qué? Eso no es verdad. O sea, no mames. Oh, ¿no te da miedo que alguna de esas muñecas cubre vida y te coma en algún día? Estoy bastante seguro de que vi una película sobre eso. Me recuerda cuando vi Chucky, güey. O sea, un día estaba viendo Chucky y recuerdo que amarraba a todos mis muñecos así a una mesita para que no se levantaran según yo en la noche. Y pues me quedé con ese trauma, así que sí, sí me da un poquito de miedo que las muñecas cubren vida, güey. Hablemos de otra cosa. No te preocupes, Odette. Incluso si uno de estos asquerosos cobrara vida, haría todo lo que estuviera en mi poder para protegerte. Bueno, ¿qué estás haciendo aquí? Solo estaba tomando un descanso y leyendo las noticias en mi teléfono. Ten, echa un vistazo. Me muestra su teléfono. Tiene un sitio de web de noticias abierto. El título dice, Desaparecidos. Dos nuevas víctimas del misterioso asesino. Espera, ¿y esto? Dicen que al menos una docena de personas fueron asesinadas anoche. Y el doble de ellas están desaparecidas. No tienen ni idea de quién lo ha hecho. Pues fue un umbrela la perla. No, pues no. Ya sé que esto no es recién Evil, pero... Pero es que, pues bueno, o sea... En estos casos siempre se le viene a la mente un umbrela, o sea, seamos honestos. Asentamos la televisión. Tal vez hayan novedades. Sam mueve una caja que estaba justo frente a un viejo televisor y lo enciende. Todavía no tenemos explicación alguna para los eventos que tuvieron lugar y la policía no tiene sospechosos. Parece que los primeros asesinatos ocurrieron en lo que ahora se conoce como una guarida de criminales donde tienen lugar acuesas y peleas ilegales. Chale. Me llegó un mensaje. Perdóneme, perdóneme. Fernanda, Fernanda, cálmate por favor. ¡Fernanda! ¿Qué se crea, güey? Yo la amo. I love you. Después de una advertencia de contenido, muestran imágenes de personas destrozadas. Mutiladas, hasta tal punto que los restos apenas parecen humanos. No puedo creer esto. Lo sé. Esa pobre gente. Cruzó los brazos. Bueno, o sea, creo que yo era. Cruzó los brazos. Incómoda ante la idea de volver a casa sola esta noche. Oye, ¿neces ayuda con esas cajas? ¿Qué? Oh, los vestidos, sí. Me vendría bien algo de ayuda. Gracias, Sam. No hay de qué. Sam toma la caja pesada y me ayuda a desempaquetar los vestidos. Hablamos del incidente un rato y el tiempo pasa volando. Antes de darnos cuenta, el día de trabajo ha terminado. Necesitas que te lleve a casa, Odette. Gracias, pero me quedaré un poco más. Necesito limpiar este desastre. ¿Podrías quedarte y ayudar si quieres? Me encantaría, pero tengo prisa. Tengo que prepararme para una cita. Bueno, entonces, pendejo, ¿pa' qué me quieres llevar a mi casa? O sea, dice, si te quieres arreglar para una cita, o sea, ¿pa' qué de verdad quieres acompañarme a casa? Si te voy a quitar el mismo tiempo que al que te quedes aquí de pendejo ayudándome a limpiar. No, hombre. Unos genios. ¿Por qué me ha ofrecido llevarme a casa? Esa es una excelente pregunta. No quieres trabajar, ¿verdad, cabrón? No quieres trabajar. Me siento mal por ti al dejarte aquí. ¿Estás segura que estarás bien? Sí, Sam. Diviértete en tu cita. Usa condón. Usa condón. Jeje, porque la protección es primero, chicos. El sexo es bien chido, pero con precaución. Sam me da las gracias con una sonrisa y sale de la tienda. Esta es siempre la peor parte. Recojo todo el plástico y el cartón y el papel de burbujas, paso el polvo y friego el suelo. Cuando todo esté impecable, agarro mi bolsa y salgo. Justo cuando estoy a punto de cerrar la entrada principal, escucho un ruido desde el cuarto trasero. ¿Qué hago? ¿Me voy o investigo? Bueno, tomando en cuenta de que esto es una típica historia de protagonista pendeja en un mundo de zombies y que los protagonistas, al parecer, son tan estúpidos que nunca saben qué es un apocalipsis zombie ni nunca han visto un zombie, pues lo lógico es siempre ir a investigar, ¿verdad? Me detengo un momento antes de decidir qué debo investigar. Hola, Sam. ¿Eres tú otra vez? Es ridículo. He visto cómo se marchaba. Presiono el interruptor de la luz, pero no pasa nada. La bombilla debe haberse fundido. Bueno, mañana me encargo de eso. ¿Me largo de aquí? El centro comercial Prim City Mall es el tercer centro comercial más grande del país y se nota. Está repleto de enormes tiendas de marcas caras en cuatro de sus cinco pisos. Tiene todo lo que necesitas, siempre y cuando puedas pagarlo. ¡Odio ser pobre! ¡Odio! ¡Odio! He trabajado aquí durante dos años y todavía me deja sin aliento. Mientras bajo las escaleras no puedo evitar notar que me tiembla las manos y que mi pulso está más acelerado de lo normal. Se me ocurre algo. Tal vez podría tomarme un momento para relajarme. Sé que todavía es un poco temprano para beber, pero una copa no puede hacer daño, ¿verdad? Elijo una cafetería cómoda y antigua, lo más pequeña y menos costosa de las cuatro cafeterías del primer piso. La bebida que pido me calienta. ¡Venga, what the fuck! Bueno, no en ese sentido, pero bueno. Pero no hace desaparecer la ansiedad. Los latidos de mi corazón se mezclan con las conversaciones de la cafetería. Y es entonces cuando lo veo sentado solo en la barra. ¿Glenn? ¿Bebiendo? El gerente de la tienda que está al lado de la mía. Un hombre frío y obsesionado con la eficiencia. Mira fijamente el fondo de su vaso con el ceño fruncido. Eres la última persona que esperaba ver aquí. Dejo escapar esas palabras antes de preguntarme siquiera por qué me acerco a él. Por un momento siento que su fría mirada puede leerme el alma. ¿Y por qué, señorito Dett? No lo sé. No pareces el tipo de persona que va a beber justo después del trabajo. Animada por la bebida que me acabo de tomar, le dedico lo que creo que es una de mis sonrisas más encantadoras. Puta no mames, qué vergüenza. Tampoco tú. Sin embargo, aquí estamos. Su comentario suena frío, pero... Le hace señas al camarero y pide otro trago para los dos. ¿Ha oído la noticia, señorito Dett? ¿Qué piensas de lo que está pasando en nuestro encantador vecindario? ¿Qué digo? ¿Es aterrador o es emocionante? Creo que es aterrador. No entiendo cómo ha podido pasar ni por qué. Espero que atrape pronto al asesino. ¿Así que crees que solo hay un asesino? ¿Tú no? ¿Cómo puede haber más de uno de esos psicópatas? ¿No has visto lo que le hizo a esa gente? De hecho, sí y no. Es la primera vez. ¿A qué te refieres? Glenn se detiene y toma un sorbo de su bebida. Estuvo en el ejército. Fuerzas especiales. Esa noche teníamos una misión sencilla. Asaltar el complejo y eliminar a todo lo que se moviese. Terroristas de sangre fría. Eso es lo que era. Cuando llegamos ahí, todo estaba misteriosamente en silencio. La mayoría de ellos estaban muertos. Exactamente como sucedió anoche. Excepto uno. Como un animal rabioso. Nos atacó con las manos desnudas. Gruñé y nos arañaba. Glenn se detiene de nuevo. Entonces me doy cuenta de que mis nudillos se han puesto blancos por la fuerza con la que agarró el vaso. Ya ni me acordaba de mi bebida. ¿Qué pasó entonces? Le disparamos y nos fuimos a casa. Nuestra misión había terminado. Llegó un pinche balazo en la shoya el güey. Y valió verga el puto. ¿Alguna vez averiguaste quién los mató? No. Pero lo que sí descubrimos es que un pueblo cercano tiene una leyenda sobre un demonio que se alimenta de carne humana. Se encargaron de destruir el recinto con fuego para purificarlo. No crees en esa leyenda, ¿verdad? Por supuesto que no. No hay demonios en este mundo. El único mal en el que creo está en los corazones de los hombres. Ya veo. Bueno, debería irme a casa. No estoy acostumbrada a beber. Gracias por la charla, Glenn. Ha sido un placer. Igualmente. Eres una mujer interesante, Odette. No mucha gente tendría una conversación conmigo. Miro a mi alrededor y noto que el resto de clientes parece mantener la distancia con Glenn. Como si tuviera un aura aterradora. Cuando por casualidad volvamos a encontrarnos, ¿podrías contarme más sobre tus días como militar? Tal vez. Ah, pinche mamón de mierda, ¿no? Pido la cuenta, pero el camarero me dice que Glenn ya ha pagado. Le doy las gracias una vez más y me voy a casa. A la mañana siguiente llego al trabajo un poco más tarde de lo habitual. Sam me saluda con una gran sonrisa. Estás de buen humor. ¿Cómo fue tu cita? ¿Cómo fue tu cita? Ah, qué carajo. En pocas palabras, te batearon. No hay de otro hermano. Te batearon como un pinter. ¿Eh? ¿Eh? ¿Entonces por qué sonríes? Es que me alegro de verte. Te echaré de menos cuando nos dejes. Ya veo. Hablando de eso, Sam, ¿por qué le hablaste a mis clientes sobre mi promoción? Bueno, estaba tan orgulloso de ti que tenía que compartir la noticia. Esto, sabes que aún no me la han dado, ¿verdad? Sí, sí, pero solo es cuestión de papeleo, ¿verdad? Tienen que elegirte para ser la nueva gerente de distrito. No es justo, Sam. Tienes más experiencia y eres mejor líder que yo. Ni siquiera me tendrían en cuenta si no lo hubieses rechazado. Me gusta estar aquí. Solo soy un líder cuando no tengo otra opción o de... Me guiña el ojo. Además, yo recibiría órdenes de ti en cualquier momento. Ora, encuérate. Volteate para que te encuere. Disculpe, ¿cómo? Ay, no me siento de humor para tus bromas, Sam. ¿Quién ha dicho que fuera...? Espera, ¿escuchas eso? Nos paramos en seco y escuchamos. Suena como si alguien estuviera gritando abajo. En cuanto digo eso, veo a Glenn pasar corriendo por nuestra tienda y hacia las escaleras mecánicas. Debe ser algo serio si has sacado a ese tipo de su maldita guerra. Odette, ¿a dónde vas? Odette. Hasta la próxima. Salgo corriendo de la tienda y sigo a Glenn abajo. Sam tiene razón, Glenn parece centrado en lo que sea que esté pasando. Debo averiguar qué es. Claro que sí, porque como somos protagonistas de un juego tome, pues obviamente tenemos que ser chismosos, ¿verdad? La costumbre, no hay que perderla. Yo ya había jugado este juego en un directo, así que por eso ya la opción de comprar con rubis, pues ya la desbloqueé. Así que pues bueno, continuemos. ¿Por qué nadie lo detiene? Tengo que hacer algo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué ataca a ese hombre? ¿Centrarse en el atacante o centrarse en la víctima? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, pues bueno, o sea, de todas maneras la víctima va a leer madre, si no quito al zombie, así que pues órale, centrarse en el atacante. Corro tras el atacante y lo agarro por la cintura tratando de alejarlo del comprador. Inmediatamente un fuerte y desagradable olor golpea a mis fosas nasales. ¡Qué galante! Ando buscando un cabrón para partirle a su madre. ¿Estás herida? ¿Te ha mordido? No, Glyn. ¿Qué está pasando? No estoy seguro todavía. Veré que puedo averiguar. Quédate aquí, pero prepárate para correr en mi señal. En mi señal. En mi señal. Prepárate correr en mi señal. O sea, te subes en mi señal y corremos. Pero prepárate correr para mi señal. Chinga la madre, pero prepárate para correr para mi señal. ¡Porque no puedo hacer nada bien! No estoy seguro todavía. Veré que puedo averiguar. Quédate aquí, pero prepárate para correr a mi señal. Corre, perra, corre. ¿Correr? ¿Por qué? Me estás asustando, Glyn. Espero que no sea a propósito. Por un instante más. Pero no responde. ¿Es tan cruel? ¿Qué me fascina? Se une a la amplitud que rodea al atacante. Que se retuerce en el suelo tratando de levantarse. Presiono los dedos contra su cuello esperando sentir algo. Cualquier cosa, pero no noto nada. No puedo estar muerto por esa mordedura, ¿verdad? ¿Verdad? Pues yo creo que sí, mi siela. Yo creo que sí está muerta. Bueno, muerto. Necesito ayuda. Me doy la vuelta y veo cómo el comprador se incorpora. ¡Uuuh! Ya valió madre. Señor, ¿está usted bien? ¿Algo va mal? El temor me invade cuando noto la piel traslúcida del hombre, cubierta por una red de venas púrpura oscuro. Su boca está abierta y sus labios se curvan hacia atrás, revelando sus encías negras. Lo miro a los ojos blancos y vacíos. No doy cuenta con horror de que este hombre no está vivo. Pero se mueve mientras levanta las manos hacia mí. Me doy cuenta de lo que está pasando. ¡Va a morderme! Y bueno, gente, esto ha sido todo por el momento. Quiero primero que nada dar las gracias a mi amigo Rafa y a Álvaro, quienes prestaron su voz para Sam y Glenn respectivamente. Encontrarás sus canales de YouTube aquí abajo en la descripción. Te agradecería que les dieras mucho apoyo, puesto que ellos han hecho un excelente trabajo ayudándome en mis pendejadas y tolerándome. Pero aparte hicieron un excelente trabajo. Así que nos vemos a la próxima. Y si quieren más contenido de este juego, no duden en dejar un like. Y obviamente, pues, si tiene éxito, tal vez hagamos una segunda parte o subamos un gameplay con la misma temática de Fanduver a los personajes. Sin más que decir, ¡chao, chao!